El equipo juvenil de Lebriges de Oaxaca, que milita en la Liga de Nuevos Talentos, sufrió una derrota en contra de Pumas Naucalpan en el Estadio Benito Juárez. En la jornada 11 de la Liga Juvenil, el equipo oaxaqueño sucumbió ante unos Pumas que propusieron el partido y terminaron ganando por marcador de 3 goles a 1. Actualmente el equipo oaxaqueño se encuentra en la 12ª posición con 11 unidades, después de disputar el mismo número de juegos. Para la siguiente jornada, Lebriges viajará para enfrentar a Cuautla, que se encuentra en la 7ª posición y en la última jornada recibirá al Deportivo Nuevo Chimalhuacán. Para MVM Deportes, Jair Toledo.